Bueno mi gente, y ahora nos vamos con el momentito espiritual del show de Jackie, me fascina, me encanta compartir con ustedes y sobre todo con nuestra invitada hoy, este tema, este tema espiritual que vamos a hablar de hoy y es de la idolatría. Estoy una vez más junto a nuestra pastora Celeste Santos, desde Santiago, República Dominicana. Bienvenida pastora a su programa, qué gusto que está con nosotros. Gracias Jackie, muchas bendiciones para ti y para todos los televidentes presentes. Bueno y hablando de todo, antes que se me olvide, vamos a invitar a las personas que vayan por Santiago, es el mediador de un nuevo pacto, la iglesia en Santiago, está en las redes, está en pantalla para que usted se comunique con la pastora Celeste Santos. Entonces hoy vamos a hablar, pastora, de la idolatría. Sabemos que hay muchas personas que tienen idolatría y muchas veces no lo saben. ¿Qué es la idolatría? Bueno la idolatría es algo que tú anhelas, algo que tú amas más que a ti mismo. Cuando nosotros elegimos amar un carro, a una persona, a una casa, a un teléfono, eso es idolatría y es pecado. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte, que tenemos que tener cuidado con lo que estamos amando más que a Dios. ¡Wow! Es interesante, sobre todo mucha gente ahora que está en las redes, que está en los teléfonos o muchas veces hasta un artista, a otra persona. ¿Cómo nosotros podemos combatir la idolatría? Bueno realmente tenemos que concientizarlo que lo único que debemos de idolatrar es a nuestro Creador, a nuestro Señor. Él es quien merece gloria y honra. Nosotros no podemos idolatrar a un hombre, a una mujer, a un artista como usted decía, porque esto es pecado delante de los ojos de Dios y nuestro Dios es celoso con su gloria. Él quiere que nosotros lo idolatremos a Él. Ese es el código que tú tienes que tener claro. ¿Tú sabes por qué? Porque realmente le estamos dando la prioridad a algo que no es normal. Hay muchos problemas con la idolatría en los jóvenes, en los adultos, porque realmente ahora lo que estamos buscando es lo que nos llena. Y lo que nos llena no es eso. Quien nos llena es el Señor. Así es. Bueno, y hay una cosa también que a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta cuando estamos idolatrando algo? ¿Hasta qué punto? Bueno realmente ahora mismo te voy a hablar. Antes a mí me gustaba, antes de ser pastora, pues a mí me gustaba ponerme las uñas muy bonitas. Un ejemplo, las uñas con buen vestido. Pero yo no buscaba cualquier vestido ni cualquier esmalte. Yo buscaba el más caro y yo no permitía que me pusieran uno barato. Estoy hablando de mi testimonio de idolatría. Para que pueda ver cómo entra la idolatría en tu vida. Y así puede esta misma enredarte y parar todas las bendiciones que Dios te tiene. Tenemos que entender algo. Nosotros no podemos idolatrar a un hijo porque Dios te lo puede llevar. Tú no puedes idolatrar a un esposo, una casa, un carro, un teléfono, nada. Es lo único, voy a ver y te repito, que debemos de idolatrar a nuestro Señor. Bueno, hay en este momento también muchas distracciones. A veces la gente no está idolatrando una sola cosa, sino varias. Pero, ¿qué usted les recomienda a esas personas que en este momentito idolatran otra cosa y no a Dios? Bueno, realmente en el Salmo 115 nos habla de la idolatría y dice, no a los ídolos, no a los ídolos, sino a nuestro Dios dar la gloria. Nosotros tenemos que leer la Biblia y enfocarnos en lo que Dios nos está hablando. A veces nos prestamos atención a la misma y realmente eso nos está llevando a perdernos, a perder la salvación eterna, a perder un hijo, a perder lo más importante en tu vida. Nosotros necesitamos entender que la idolatría te enferma, te divide de tu familia, te divide de lo que es importante que es Dios. Tienes que tener cuidado con esto, porque la idolatría viene del mismo infierno para atraparte en eso mismo que tú quieres hacer. Porque el Señor, hoy te repito, es celoso con su gloria. Por eso tenemos que idolatrar al Señor y respetarlo y cuidarlo y entender que verdaderamente el único que tenemos que idolatrar es a Él. Bueno, yo creo que con esto usted le ha hablado a los jóvenes, a los padres y a todo el mundo. Y yo sé que si en algún punto siente que está idolatrando algo, pues reflexiona y como dice Celeste, tenemos que idolatrar, pero es adiós. Gracias, Pastora. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Jackie. Muchas bendiciones. Gracias, gracias. Bueno, mi gente linda, vamos a una pausa y tenemos mucho más que ese con el show de Jackie. Gracias. Gracias.